Se trata de uno de los cambios que se pondrá en práctica a futuro en el programa de pasantías laborales que fue renombrado como primera experiencia de trabajo. El director de Desarrollo Humano y Juventud de la Intendencia de Colonia, Ricardo Planchón, manifestó que la iniciativa ya cuenta con el visto bueno de la Junta y del gobierno departamental. Cada empresa privada que quiera tomar en un futuro un joven a trabajar o una persona hasta 40 años con dificultades motrices o intelectuales va a tener durante los primeros 6 meses que la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud en su presupuesto va a pagar el salario de estas personas. Luego va a tener 6 meses de exoneración porque también lo pagamos nosotros de aportes patronales y personales al Banco de Previsión Social y de accidentes de trabajo al Banco de Seguro del Estado. Este martes se conoció la nómina de 100 jóvenes que tras postularse fueron seleccionados por una comisión integrada por un equipo técnico y ediles del Partido Nacional, Frente Amplio y el Partido Colorado. Jóvenes de varias localidades del Departamento de Colonia que comenzarán a participar el próximo 3 de enero de su primera experiencia de trabajo por 6 meses en la Intendencia de Colonia y en 3 empresas privadas del Departamento. A mí me tocó un puesto administrativo en la Intendencia de Colonia. ¿Estás contenta? Sí, muy. ¿Cómo fue un poco el proceso desde que te anotaste? No me lo esperaba porque yo me había anotado anteriormente y no me había surgido y está. ¿En este caso saliste sorteada? Sí. Sí, y estoy muy contenta. ¿Estás interiorizada? ¿Cuál va a ser la tarea que vas a hacer? Atención al público. Y bueno, me parece algo muy bueno porque en realidad conseguir trabajo sin experiencia a veces se complica y bueno, esto nos favorece también poder entrar en el mercado laboral. ¿Has tenido algún contacto con la tarea o va a ser la primera vez que te vas a conectar con ella? Es la primera vez, estudié para eso, estudiamos juntas en realidad, pero es la primera vez que voy a trabajar. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.